Minonga 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 Es fácil pegar un tejo Pa' cobrarse una traición O jugas en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los tiempos de metejón Cuando está bien agarrado Al palo del corazón Barón Pa' que eres tenso, Barón Pa' que eres tenso, Barón Pa' que eres tenso, Barón De la naranjera Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Haberme tirado a tu piel Milonga quise tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca La cantes en tu balcón Pa' que vuelvas por la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte si a veces O pa' gritarte que no Parón, pa' quererte mucho varón Pa' deshacer bien valor Por que ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Haberme tirado a tu piel Piñe, 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 piñe. piñe, 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 piñe. Gracias.